hola qué tal chicas bienvenidas a un nuevo tutorial estamos en esta fase en la que somos bordadoras tecnológicas modernas entonces el día de hoy les traigo un tercer tutorial de cómo crear sus propios diseños para bordar en punto de cruz esta vez les traigo una nueva página que está en español así que le va a ser muy fácil recuerden que el enlace para esta página yo lo voy a estar dejando abajito en la descripción del vídeo esa que les está apareciendo ahora en pantalla ahí lo pueden encontrar sólo le tienen que dar clic y automáticamente van a ir a esta página esta página está disponible en idioma español y todos estos otros que están acá como ven está puesto los pasos que hay que seguir primero tenemos que seleccionar un archivo una imagen de su computadora porque por cierto este es un tutorial para computadoras de escritorio o laptops no para celular ok entonces lo primero que tenemos que hacer es ir a google y básicamente tenemos que buscar la foto que nosotros queremos hacer patrón de punto de cruz y eso sí algo que tienen que tener muy en cuenta es que busquen una imagen que tenga colores y porque tenemos que hacer algo bonito y colorido pero al mismo tiempo que no tenga tantos colores porque eso quiere decir que ustedes van a tener que ocupar al final muchos hilos así que busquen una imagen que tenga no sé unos siete colores como mucho para que no vayan a gastar tanto hilo yo les aconsejo que la guarden en el escritorio para que les sea fácil encontrarla una vez que la hayan guardado y que ya les salga en descargas o sea ya la tengan descargada en su computadora vamos a ir a la página y dice acá que vamos a tener que subir a la página nuestra imagen recuerden que estas páginas que yo les muestro no tienen ningún virus no afecten nada su computadora y es totalmente fácil para que ustedes puedan imprimirlo así que acá en este botoncito que dice examinar le vamos a dar clic se va a abrir esto y vamos a tener que buscar la imagen que nosotros hemos seleccionado cuando la tenemos seleccionado vamos a dar abrir y luego vamos a venir a este botoncito que dice siguiente vamos a esperar unos segundos y vamos a llegar a la etapa 2 de convertir nuestra imagen en patrón de punto de cruz bien aquí dice que tenemos que seleccionar nuestros parámetros algo que me pareció muy novedoso de esta página es que nos da la opción de poner la marca de hilo si ustedes conocen alguno de esos pues elíjanlo en el caso mío voy a dejar de mc luego tenemos la segunda opción que es puntos por centímetro acá viene de 5 por 5 que son los puntos por centímetro en este caso yo les aconsejo que lo dejen en 3,1 que es el primero porque eso quiere decir que vamos a hacer menos puntadas y si le ponen un número exorbitante esa es la cantidad de puntos que van a tener que hacer por centímetro así que yo le dejo siempre la menor tres puntadas por cada un centímetro en el tamaño yo también les aconsejo que lo dejen en el tamaño yo les aconsejo que lo dejen entre el 26 por 35 centímetros a un 34 por 45 centímetros porque no quieren dejar su imagen demasiado pequeña que son los primeros parámetros y tampoco la quieren dejar demasiado grande que son los últimos parámetros la queremos dejar en un tamaño normal una vez que establezcamos estos parámetros lo siguiente que tenemos que hacer es darle siguiente y ahí vamos a tener creado nuestro patrón de punto de cruz para que lo podamos descargar dice etapa 3 seleccione su patrón de punto de cruz nos aparecen bastantes imágenes porque si ustedes se fijan se va desaturando el color o sea va perdiendo color y todo esto para que usted descargue la que tenga menos color porque eso significa que va a tener que comprar menos hilo para crear este y este bordado lo único que tiene que hacer es darle clic encima de la imagen la que usted quiera según los colores que quiere utilizar y se nos va a abrir esto esto es un pdf generalmente nosotros cuando vamos al ciber o cuando estamos haciendo trámites siempre se nos descarga archivos en pdf que son los archivos a los que por ejemplo nosotros lo llevamos a un ciber o lo estamos en nuestra propia computadora y los imprimimos así que lo vamos a guardar recuerde si usted está en un ciber y abre esto nada más le pide a la persona encargada de el ciber que se lo imprima y si usted está en su casa lo único que tiene que hacer es también abrirlo se va a abrir esto y lo único que usted tiene que hacer es buscar el loguito que tenga el dibujito de la impresora darle clic y mandarlo a imprimir ahora en qué papel imprimimos nosotros nuestros patrones de punto de cruz lo hacemos en papel milimétrico o milimetrado así que lo único que tienen que hacer es ir abajito de la descripción es ir abajito en el cuadrito de la descripción ahí les dejo el enlace para esta página para que ustedes pueden crear sus propios patrones de cruz no olviden darle me gusta este vídeo suscribirse al canal fijarse en la descripción para ir al enlace de esta página y para conocer todas nuestras redes sociales y nos estaremos viendo en el próximo vídeo cualquier duda cualquier comentario por favor escribirnos a nuestra página de facebook momo vipro hasta la próxima